Cuando íbamos a comenzar la producción de Dos, yo llevo más de 100 obras de teatro en esta novela. Sí que imagínate, entre tantas, la que más me gusta y la que más disfruto es la que estoy haciendo en el momento. Que en estos momentos es Dos, desde luego. Cuénteme de eso que está haciendo Ares Bellas Artes, con Jacobo Morales nada menos, que volvió al teatro ese hombre. Efectivamente, y está súper contento, está muy entusiasmado y yo contentísima de que haya regresado y esté compartiendo conmigo en esta obra que escribió para nosotros dos. Él la escribió para nosotros, o sea que él la escribió específicamente para ustedes dos hacer el personaje. Así mismo. Cuéntanos un poquito de esta obra para entonces nos ver cómo se canta. Mira, en el primer acto, nosotros nos encontramos en un gimnasio. ¡Ay, oye! Cuando él llega, yo estoy haciendo aeróbico. ¿Y ahí quedó? Pues no, yo simplemente le ofrezco ayudarlo a calentarse para que se flexibilice y no evita lesiones. Calentamiento, ¿no? Calentamiento, ¿no? ¿Qué es lo que se hace antes de hacer el ejercicio? Sí, porque uno hace estiramiento y calentamiento antes de comenzar a caer el ejercicio. Entonces le doy un masaje en los hombros, en la espalda y luego subimos a las bicicletas, hacemos el primero estiramiento, luego subimos a las bicicletas y luego pues yo le pido que me ponga un cuento para los dolores musculares en la espalda y eso. Y sí. ¿Lista al fin? No, porque lo que pasa es que como hemos hecho amistades en el gimnasio. Ya hay un poquito de confianza. Mira, la primera media hora, sí. Ya hizo el gimnasio. ¡No, vino! Mira. Y este es el comienzo. Este es el comienzo. De una obra interesantísima. Y de una linda amistad. Y el segundo acto es en el apartamento de ella. Efectivamente. Pero tú también me lo contraron. Lo viste el ensayo. Claro, claro. Pero vosotros a cobo. No, vi la crítica. Ah, leyó la crítica. Sí, en el segundo acto estamos en el apartamento en el viejo San Juan que tienen el personaje y ahí se entraba el romance. Ay, qué lindo. Digo que es un romance de personas maduritas. No, y que es tan lindo el amor, no importa la edad. Desde los que se enamoran ya cuando están en la escuelita, que miran a la nena hacer adolescencia que es tan lindo y mira ese amor madurita. Cuántas actrices en Puerto Rico aguantan un club top como la guanta esta joven. Madurita dice ella. Mira como está. Ahí no hay una arruga. Ahí no hay nada. Un poquito para aquí. ¿Tú no estás? ¿Cuánta de la seguridad? Bueno, pero imagínate tú. Si una no se la cara al pasar de los años, pues habrán pasado los años en balde. Sí, usted puede estar. Cosas de mujeres. Yo, Ana. ¿Usted puede ser? A entrenos, ¿verdad? A ver, mamá. Cuéntame. Un poquitito, ¿verdad? Porque como nosotros somos una barbería para que sean tratamientos para... ¿Cómo se mantiene así? ¿Cómo tú puedes mantener tu puti? Está lindo. Tú, tú figura. Porque te mantienes muy bien en todo, en todo el sentido de la palabra. Y Alfoncina, mira. Y Alfoncina es una niña grande. Ya es una niña grande. Bueno, la última vez que la vieron a una mujer ya 3 meses. Estaba cantando que la vi y me impresionó muchísimo. Sí, este verano va a estar cantando una opereta en Baltimore. Y es posible que para el otoño venga a Puerto Rico a participar en un espectáculo musical. ¿Te la traigo acá la prevería? ¿Te la traigo? ¿Cómo no? Sí, claro, se te la traigo. Un cuartecito bien chévere se vaya con ese último look de la moda, pero no me has dicho. Cuéntame un poco. Bueno, pues, corazón, ¿qué te voy a decir? Mira, yo creo que lo más importante es disfrutar de la vida. Disfrutar de la vida y, pues, cuidarte, dormir bien, alimentarte bien, date tu copita de vino de vez en cuando. Es muy bueno. No digas, Eliminó. Es verdad, Eliminó. Es muy bueno la cosa, tío. Sí, 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 sí. Eso es muy bueno. La copita de vino es importante. O sea, ser feliz. Ser feliz, dormir bien. Eso es importante. Sí, dormir bien. Es importante, ¿verdad? Dormir bien. Y entonces, pues, hacer ejercicio, caminar, respirar hondo, no fumar. Yo no fumo. Exactamente. No fumo fumar. Y en este mundo, en este trabajo, usted tiene la responsabilidad. Porque si esta señora le dice, usted tiene que estar a las 10, hasta las 5 o hasta las 9. Bueno, así es. Así es, que tiene que ser así, ¿verdad? Pues yo tengo que aprender esto con ella. No como otras que dicen, tiene que estar aquí hasta la hora y llegan a las últimas horas. Yo hoy llegué por hablar de la barbería antes que nadie. Antes de que ustedes abrieron la barbería, yo estaba aquí. Y yo no había mirado el libro que estaba ella. No, este fin de semana. Bella, ¿saltes cuándo? Este fin de semana. O sea, mañana viernes, el sábado y el domingo, Día de los Padres. Tremendo regalo para los padres. Ahí está su regalo. El matinee a las 4 de la tarde. El domingo, en el centro de Bellas Artes, en la sala íntima. Carlos Marichal. O sea, que van a tener a yo. Háganlo salir frente a frente con los pantaloncitos cortitos. Y el Seisi, ¿qué me va a regalar para papá que este? Don Riquino, yo creo que lo voy a hacer para llevar. ¡Vaya voy! Te espero. Mucho éxito. Muchas gracias. 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 Gracias.